La cultura del descarte Tenemos que estar dispuestos ya a lanzarnos al trato apostólico con gente que no es ni siquiera cristiana. ¿Cómo se puede hacer? A base de amistad. Tú decías hacer amistad. Cuando la amistad es verdadera ya se transmite con espontaneidad y con sencillez lo que se lleva dentro. Bueno, la pregunta es simplemente si nos podría hablar un poco de esa ilusión o el empuje que, como ha comentado antes, o sea que nuestro Señor nos ofrece al hacernos apóstoles en medio del mundo. Como decía nuestro Padre cuando nos presentaba el panorama inmenso de la obra de poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas, decía, pero para eso es necesario que seáis hombres de vida interior, almas de oración, almas de Eucaristía. Y ahí está toda la clave. Es la fuerza del Señor mismo, que nuestra identificación con Él, sobre todo en la Eucaristía y en la oración, la fuerza que podemos tener para transmitir el tesoro que hemos recibido, para realmente llegar a poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. Primero, tres cosas de parte de todas. Bienvenido a Torre Ciudad. Muchas gracias por este rato que nos presta. Y después también felicidades por el 50 aniversario de su ordenación. Me parece que me da un aplauso. Que sin graciarnos siempre las guiones maniamos, que significa que permanezcamos siempre en acción de gracias. Reconocer el bien que el Señor nos da directamente en nuestra alma y también el bien que nos da a través de tantísimas personas, en la familia, en el trabajo, en las amistades. Saber reconocer el bien para ser agradecidos. Podemos pensar, bueno, pero a veces no todo es muy bueno. Hay sufrimiento, hay enfermedad, hay contrariedades, hay desgracias. Pues también ahí podemos ser agradecidos a Dios, podemos dar gracias. Porque, como también decía San José María, en un punto de camino, porque nos hace participar de su dulce cruz. Es cuestión de fe. Es cuestión de fe, saber descubrir el amor de Dios también en el dolor. Pero eso es posible solo con la fe y mirando a la cruz de Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!